¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Estoy feliz porque otro personaje infantil ¡Dora la exploradora! ¡Bravo, bravo! ¡Llegamos su cabellito! Espérame, espérame. Todo el mundo cree que me lo plancho, pero ya… ¿Verdad que no me lo plancho, señor? Hicimos las fases. Logré un permiso de la pastora para que lo sacáramos de la casa. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Y esto es para todos los que están cumpliendo años! ¡Guanifor, unanity for me! ¡Guanifor, unanity free! Only for united for me, only for me tonight.